¡Suscríbete al canal! Si los hijos, unidos, queremos construirlo, podemos tenerlo también. Traigo en mi mano un anillo, mi alma cariño, cantando en mi voz. Quiero construirte paredes, decirte que puedes contar con mi amor. No solo hay familia en Belén, no solo hay familia en Belén. Si los hijos, unidos, queremos construirla, podemos tenerla también. Quiero construirte un tencho, y darte mi pecho y mi corazón. Voy a extenderte en mi mano, sentirte bien, hermano, y darte calor. Si los hijos, unidos, queremos construirla, podemos tenerla también. Traigo la primera piedra, también la madera, y el tiempo y creación. Voy a entregarte la estrella, que a todos nos cuentan, el niño nació. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!